Bien, ahora nos enlazamos en vivo con César Gallegos, desde el lugar del Ezecho. César, buenas noches, cuéntanos qué está sucediendo a esta hora. Buenas noches, Raúl. Efectivamente, tras más de 55 horas, los bomberos finalmente han logrado ingresar a la Galería Nicolini. Precisamente esta es una de las puertas por donde los hombres de rojo hicieron su ingreso en grupos de A5. Al interior permanecieron aproximadamente 15 minutos y es que, como ustedes pueden apreciar en imágenes, todavía aquí el peligro es latente. Hay una gran cantidad de humo que está emanando por diversas zonas de este recinto comercial. Según conversábamos con los bomberos, nos mencionaban que la labor que iban a hacer al interior era un poco de reconocimiento de la zona. Ver por dónde pueden empezar a caminar una vez que logren determinar los puntos exactos donde todavía hay fuego. Porque aquí todavía continúa la labor de los bomberos. Lo repetimos, tras más de 55 horas, ahorita en estos momentos están reagrupándose nuevamente. No hay nadie al interior del recinto. Están tratando de ver la manera de poder combatir el fuego. Y es que ya han dejado de utilizar agua. Eso es lo nuevo que hay que informar. Están utilizando elementos químicos para poder contener de una manera más efectiva las llamas. Entonces, este elemento químico, cuando lo vierten sobre el fuego, lo cubre de una manera mucho más rápida y controla las llamas. Ahí todavía... Te escuchamos. Te quería consultar si ya se sabe algo de estos señores responsables de esta negligencia que cometieron con algunas personas, inclusive teniéndolos encerrados en unos contenedores. No, todavía no hay información oficial al respecto. Estamos también a la espera de que nos puedan brindar mayores detalles sobre eso, porque también es lamentable, hay que informar que las tres personas desaparecidas que manifestaba el ministro de Trabajo, todavía no se sabe nada de ellos. Y es por eso que estamos a la espera de que nos puedan dar más detalles sobre ese tema. Bien, gracias. Ahí estuvimos con César Gallegos, que nos trae información desde el lugar de los hechos donde ha sucedido este terrible incendio que aún los bomberos siguen trabajando arduamente para sofocarlo. Muy amable, y cualquier cosa regresamos contigo más adelante.